Se murió Martín Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Qué pena me dio Qué pena me dio Ay, 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 qué pena me dio Y dije que Martín Tenía mala enfermedad Mentiré las lentes Que no tenía ni Mentiré las lentes Que no tenía ni Ay, qué no había ni Ay, qué no había ni Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días Me dice Muchín en la carretera Me dice Muchín en la carretera Que le prendieron guava porque no había vela Le prendieron guava porque no había vela Ay, porque no había vela Ay, porque no había vela Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió De por Dios caramba, qué pena me dio De por Dios caramba, qué pena me dio Dice que Martín tenía mala enfermedad Dice que Martín tenía mala enfermedad Mentiré la gente, no tenía nada Mentiré la gente, no tenía nada Ay, que no tenía nada Ay, que no tenía nada Y a Ramón Aristide no se le ve el fin A Ramón Aristide no se le ve el fin Si tocan de nuevo la muerte Martín Si tocan de nuevo la muerte Martín Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Rani Peña Y tú haces un papadio Papadio Coro 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 Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los quince días Lo vine a saber a los quince días A Donny Fermín, un corny asesino In your face Push The shit out Robert Durn Los muchachos no los renden Señoras y señores Gracias mil Nuestra gente de Mao Ah, pero esta gente parece que quiere fiesta Quiere fiesta la gente de Mao Bueno Donny Fermín, estamos celebrando el cumpleaños de Ricardo Núñez, nuestro hermano Y por ahí esta Mao Que esta esperando los merengues de pa' Bueno, vamos a darle fiesta a la gente de Mao Seguimos la fiesta Zafirito, oye como dice este swing Oye Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amor